Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la opción de alineación automática de Omega-T. Como hemos visto en el vídeo anterior en el que hemos utilizado la aplicación B-Text to TMX, la alineación es una parte muy importante a la hora de crear recursos lingüísticos para luego poder utilizar nuestras herramientas de traducción asistida. En este caso, Omega-T tiene una mejora y es que la alineación es automática, va a ser mucho mejor y además también puede procesar todos los tipos de formato que procesa la aplicación ya a la hora de traducir. Recordad que en B-Text to TMX solo podíamos utilizar archivos de texto. Bien, para comenzar también tenemos que tener en cuenta que la versión tiene que ser al menos la 4.0.1. Las versiones anteriores no disponen de la opción de alineación automática, por tanto, tened en cuenta este dato. Bien, para empezar la alineación automática nos tenemos que ir a Herramientas y hacer clic en Alinear archivos. Nos hará una ventanita en la que tenemos que determinar el idioma de origen y el idioma de destino. En este caso está la combinación lingüística que voy a utilizar yo, de inglés a español. Y tenemos que seleccionar los archivos que vamos a alinear. En este caso, vamos a buscarlo en la carpetita que tengo aquí de Alinear Omega T. Elijo el archivo, es un archivo de texto, y elijo también el archivo traducido al español. Hacemos clic sobre OK y empieza el proceso. En esta primera ventana vemos que ya la alineación se ha llevado a cabo y lo que podemos hacer aquí es determinar qué parámetros de alineación queremos utilizar. Esto simplemente para que os suene, porque en realidad es un poco más complejo, ya que estamos hablando del modo de comparar, el algoritmo que se utiliza, el tipo de cálculo, la unidad básica sobre la que se realiza la alineación, que en este caso es palabra, también se podría hacer sobre carácter, pero la configuración esta es la correcta, y luego aparte también tenemos la valoración que hace el programa sobre la calidad de la alineación. Esto simplemente que os suene, no es algo que vosotros tengáis que modificar. En la parte de la derecha, algo mucho más adaptado para el usuario, podemos elegir si la visualización es texto completo o dividido en segmentos. Como nosotros en las aplicaciones de traducción asistida siempre tenemos la visualización del editor dividida en segmentos, pues yo recomiendo que utilicéis en esta visualización también la división en segmentos. Aquí también estaría la opción de eliminar etiquetas, en el caso de que el texto que tengamos que alinear tenga muchas etiquetas, como puede ser en formato de HTML o XML. Tenemos aquí una opción de reglas, en las que podríamos determinar qué tipo de segmentación queremos. Aquí están los filtros, que como he comentado anteriormente son exactamente los mismos que procesa Omega T a la hora de traducir, mucho más completo que la aplicación anterior de Vitex2TMX. Aquí hay una opción bastante interesante, Pattern, en la cual con una expresión regular, en este caso esta expresión regular lo que busca son cifras, y activando la casilla, vemos que nos marca las cifras tanto en la parte original como en la parte traducida. Esto nos será muy útil para de un simple vistazo ver más o menos si la alineación se ha hecho de manera correcta. Bien, en este apartado no podemos hacer ninguna modificación, por tanto tenemos que pasar al siguiente, así que hacemos clic sobre Continuar, y aquí sí que podemos ya hacer modificaciones en el caso de que sean necesarias. Como os he comentado anteriormente, esta alineación automática inicialmente tiene que tener una calidad muy alta, por lo tanto no serían necesarias muchas modificaciones. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas que se podrían hacer, como por ejemplo, si veis, dando a esta columna se puede incluir o se puede quitar el segmento para luego incluirlo en el archivo TMX, que será nuestra memoria de traducción, y como veis, tener una memoria de traducción números no nos ayuda mucho, pero por tanto desactivaríamos esta casilla. Luego, como vimos también en el programa Vitext2TMX, las opciones son las mismas. Se puede dividir un segmento, dando a Split nos aparece una ventanita y aquí podemos determinar exactamente donde queremos hacer la división. También podríamos unir el de abajo con el de arriba, y luego también editarlo, en el caso de que quisiéramos manualmente editar uno de los dos segmentos. También tenemos aquí la opción que os he comentado anteriormente del patrón, con la expresión regular, y la opción de activarlo o desactivarlo. En esta ventana, como veréis, no existe un botón de guardar, es decir, que todo el trabajo que hagáis solo se guarda cuando se genera el archivo TMX, así que tenedlo en cuenta, por si acaso vais a estar trabajando mucho tiempo y luego queréis guardarlo, pero sin generar el archivo TMX, esto supondría un problema. Por tanto, siempre tened claro que hay que guardar el TMX para poder mantener los cambios que hayamos hecho. Por tanto, vamos a generar el archivo TMX, que lo guardaremos en la carpeta de alinear OmegaT. Guardamos, me dice que si quiero sobreescribirlo, uno que ya había creado anteriormente, le digo que sí. Y ahora, si nos vamos al archivo TMX, en la carpeta donde teníamos los archivos, y lo abrimos con un bloque de notas, veremos la estructura interna del archivo TMX, en el cual hay el código inglés, el código español, es decir, los segmentos, la combinación de idiomas con los textos que se van a utilizar en nuestras futuras traducciones con la memoria de traducción. Muy bien. Pues nada, esto es todo lo referente a la alineación automática con OmegaT. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.